Este video lo único que quiero hacer es entretener y si se llega a ofender por algo pues coma mi... Esta vaina está muy muy densa así que por favor discreción Las siguientes imágenes son muy fuertes así que si usted es sensible no las vea Mataron, mataron un inocente Ay Dios mío Como les muestro en el título vamos a ver la cárcel más zapaperra de toda Latinoamérica De por sí en Latinoamérica las cárceles son un poco una recontramondada Pero está como que en la escala de lo paupérrimo Está tan alta que se salió de la pantalla y llegó directo a tu asterisco Este sitio obviamente se encuentra en Latinoamérica No hay que ser un genio para saberlo porque ya está en el título Pero lo difícil es que se encuentra en El Salvador Un país tan pequeño que la verdad si me ponen a ubicarlo en el mapa Me tocaría decir que está aquí Pero bueno el nombre de esta vaina es el centro de confinamiento de turismo O en otras palabras Se diría GECOT Esta es una mega cárcel O sea escuchen bien No una cárcel chiquitica bonita y tierna con presos apuñalando a alguien con un zapato al cual le sacaron punta No, 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 no Esta vaina es realmente inmensa En donde hay hasta el momento 4.000 personas privadas de su libertad Ya que recientemente agregaron otros 2.000 presos Para que se hagan una idea la modelo de Bogotá tiene un espacio apenas para 2.907 Mientras que esta superó ya los 4.000 Y hasta creo que le caben más Todo esto cabe en esta botellita Pero ustedes se preguntarán ¿A quién se le ocurrió construir este diversity de maleantes? Bueno el culpable de esto es el presidente de El Salvador llamado Nayib Bukele Que por cierto ya tuvo un encontronazo con Petro Pero bueno eso se los dejo para el final El caso es que chicos este sujeto llamado Bukele tiene ciertas cositas buenas Y otras que uno dice uy alto ahí loca Sin embargo es uno de los presidentes más amados de Latinoamérica Y lo quieren también muchos en su país ¿Por qué? Bueno de hecho tiene que ver mucho con la cárcel que construyó Pero yo que pienso tanto en ustedes Les voy a mostrar una forma para que no terminen consiguiendo dinero de mala manera Y en la cárcel de este man Si señores estoy hablando de Binomo Binomo es una plataforma de comercio digital Donde puedes obtener dinero Prediciendo los bajones y subidones en los valores de los activos Esta vaina está disponible en Android y en Apple Store Por ende es confiable si no no estaría ahí Aquí puedes ganar desde 380.000 pesos por día Hasta 1.980.000 pesos por mes Así que bueno les voy a mostrar como funciona Bueno pelados acá ya estamos dentro de la plataforma Esta su interfaz tan bonita con su gráfica subiendo y bajando bien Estamos acá en mi cuenta real Y vamos a ofertar 50 dolaritos que son más o menos 250.000 pesos casi Sé que se ve complicado Pero se vuelve más fácil de predecir con prácticas comerciales más frecuentes Aquí la gráfica ha tenido un comportamiento ascendente Así que yo creo que puede subir un poco más El comercio puede ser difícil pelados si las pérdidas ocurren Pero no se me desanimen Aprendan sobre esta vaina y esto les permitirá tener más ganancias Se los aseguro Y bueno pelados Hemos ganado 182 dolaritos En un solo minuto Por cierto los retiros pueden ir desde hasta 3 días Para cuentas bancarias o billeteras Recuerden que el comercio es un proceso difícil Y requiere analizarse a profundidad con conocimiento y formación Por eso esto es solo y para adultos Y es que esta vaina es una chimba Mi mamá me dio la vida y binomo las ganas de vivirla Así que vaya a registrarse Esta es una excelente plataforma para ganar dinero y dejarte bien emocionado También como ven es una opción fácil para empezar a operar Es intuitivo y además te permite informarte rápidamente sin complicaciones Así que panita ve al link de la descripción Para que ganemos billetico los dos juntitos Además vas a tener una cuenta demo gratuita Con 10 mil dólares Para que practiques y no pierdas pláticas Sino que te vuelvas un experto Capaz te vuelves todo un tiburón Bueno sigamos con la carcelsiña Pero vamos a meternos en esto de lleno La mayoría o por no decir todos los maleantes Que se encuentran aquí son pandilleros Si como los de Grove Street pero versión salvadoreña El caso es que casi todos estos sujetos Hacen parte de otra pandilla aún más grande Que se llama la Mara Salvatrucha Esta vaina se originó hace muchísimo pero muchísimo tiempo Y en diferentes lugares de América O sea se expandió como la música de Fate Pero en los últimos años se ha concentrado en el territorio del Salvador Pero estos no son como los ñeritos suavecitos Que vemos en la esquina metiendo hierba salvaje No, 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 no Estos hacen de todo Desde... Hasta venta de todo tipo de cosas Y a todo tipo de cosas En serio me refiero a todo tipo de cosas Los índices de delincuencia de este país eran altos Bastante para un país tan pequeño Pero desde que Bukele llegó al poder Y construyó esta vaina Les montó la perseguidora a los bandoleros Y bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Los presos cumplen sus condenas Por los crímenes que han cometido en la cárcel Y la sociedad se renueva Cambia Se convierte en un sitio mejor Y no A pesar de que los índices de delincuencia han bajado Bueno, la realidad con esta cárcel es realmente otra Aquí los sujetos solo pueden dormir Con 20 personas más 5 bijas Solo un platón frísimo Y comer Y la comida no es necesariamente chimba Pero eso no está feo Así tiene que ser la cárcel Pero el único problema es que no hay más espacios donde convivir Una cárcel de 33 hectáreas Solo tiene dormitorios y baños Se supone que la cárcel solo debe privarte de un derecho El cual es la libertad Pero aquí convierten a las personas en algo que no es realmente una persona Se supone que la cárcel en primer lugar es un sitio para reformar a la sociedad Convertir a los sujetos en algo más de lo que la calle les ha impuesto Recordemos que esta cárcel es solo para pandilleros Pero esto es como cuando una madre le casca todo el tiempo a su pelado En algún momento, cuando el nene no dependa de ella La tratará igual o peor Y no solo a su madre A todos Pero este no es el caso porque esta cárcel no está diseñada para reformar a la sociedad en absoluto Está diseñada para agarrar un fragmento de la sociedad y desaparecerlo Como la frase de matar a los pobres para erradicar la pobreza Pero en este caso sería Dejar que los delincuentes estiren la pata para que no haya delincuencia Y esto sí, da resultados a corto plazo como los que estamos viendo ¿Por qué? Porque el miedo funciona muy bien Pero no funciona para siempre Bukele dice que toda esta delincuencia ocurre por el abandono del estado Y porque las madres y padres no crían bien a sus hijos Pero su primer paso simplemente es desaparecer un sector de la población Dice que dará herramientas para que los jóvenes tengan un futuro Y no terminen como ellos Pero hasta ahora, en materia de eso, no ha hecho mucho La gente vive más tranquila, sí, obvio Pero con las mismas oportunidades de siempre Y mientras sigan las mismas condiciones de siempre Todo se va a repetir Es como descubrir que tienes cáncer Pero encargarse de estirpar los tumores y las células En vez de estudiar cómo se puede evitar médicamente Ah, no, esperen De hecho, sí es así en la medicina Ja, ja, ja El pendejo El pendejo Es decir, somos expertos en atacar al síntoma Pero no a la enfermedad En este caso, la enfermedad sería la violencia en general Y el síntoma, las pandillas Además, que no se ataca el síntoma con algo diferente Sino con violencia también Y el que me diga que esto no es un acto violento Está como cieguito, mijo No sé si ven esto similar Pero esto es un campo de concentración De la segunda World Battle Royale ¿Se parecen? Sí ¿Y por qué se parecen tanto? Porque ambas son fascismo puro y duro Siempre se ha gobernado con miedo Y ese miedo se convierte en más violencia Les voy a mostrar un ejemplo de una cárcel que sí funciona Por lo menos, en otros lugares Pero este tipo de vainas solo se logra con un país Que pueda resolver todas las necesidades del pueblo Y eso en Latinoamérica no pasa Petro se metió de sapo a decir que esto es una falta a los derechos humanos Al igual que muchos entes internacionales Y tienen razón Pero Bukele muy elocuente le respondió con un Bueno, en realidad le dijo que en vez de estar criticando el sistema de ellos Pues que se pusiera a trabajar en el suyo Y eso le responde a todo el mundo El presidente de El Salvador Y tiene razón Pero no me pongo a favor de ninguno Siento que ambos me dan fuera del tiesto durísimo Pero solo voy a decir esto Este tipo de cárceles solo vuelve aún más trastornada A gente trastornada Y la gente trastornada es una bomba de tiempo Y bueno, pelados, espero les haya gustado este videíto Es más o menos mi análisis Les conté cómo va lo de esta cárcel Que había visto por redes De pronto ahorita no está tan viral Pero quería hablar de ella Y bueno, los picos en la cola Son para Tomás Palacio y Fernay750 Un saludito y un pico en la cola para ellos Porque fueron los primeros que comentaron En el video de YouTube Que subí hace unos días Que por cierto, tuvo muy buen apoyo Y gracias por eso Y pues nada, pelados Sin alargar esto más de la cuenta Tomen agüita Léanse un libro Alimenten ese conocimiento Alimenten a sus mascotas Derroquen el sistema Y... Recuperen Panamá Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!